Si quieres aprender todo lo que hay que saber para ser un profesional en el mundo de los eSports, conocer de arriba y abajo el negocio, conocer el mundo del gaming online y moverte en este mundo que seguro que tanto te gusta, no dudes en apuntarte a este curso porque yo como profesional del mundo de los eSports te puedo confirmar que está el mejor rango de profesores y de conocimiento que vas a poder obtener hoy en día en un curso. Este curso de eSports Profesional de la Udima es lo mejor que puedes encontrar, no lo dudes.